¿En serio? Claro Hostia, hostia Maris, ¿verdad? Hostia, chaval Pero tú que lo conoces A ti es a la última Que te voy a contar, Maris Tú te vas a enterar por un video Así que viene a Andorra Bueno, ¿y eso? Sí, me voy a ir a Andorra Me gusta el país Es muy bonito Me gusta el paisaje La naturaleza El clima Me parece excelente Qué bonito Y me recuerda Me recuerda a mi niñez Porque yo también vivía En un lugar así Parecido Claro ¿Cómo que, Maris? ¿Cómo que claro? Claro Claro Perfecto Era algo parecido así, ¿no? Solamente que Un poquito diferente nomás Sí, pronto va a dar la noticia Sandy Que va a ser la casa gamer Allá en Andorra Sí, voy a ser la casa gamer En Andorra Así que están todos invitados Antes de ir a Perú, ¿no? A Perú Digo a... Voy a poner un montón De computadoras Así que nada Este Gata Este Gwin Bueno, Maris Está... Nos vamos con Gwin, ¿eh? Claro, claro Maris también se va Maris también se va Maris también te vas Bueno, Maris Están invitadas A Maris le puedo dar El cuarto de servicio Mentira, Maris No Mentira, Maris No te refiero Pobre Dile, Maris Dile, dile, dile ¿Qué me has dicho, Maris? Yo te he dicho mentira Por si acaso Claro Maris siempre dice Al cabo que ni quería Pendeje Exacto Al cabo que ni quería Métete en tu casa Gaming al pot